En la palma de mi mano ha leído una gitana que volverías a mi Si lo que dijo es cierto, no quiero ni pensarlo, mejor estar ya muerto que estar cerca de ti Mi vida está marcada por ondas cicatrices, fue tan grande la herida que me hiciste sufrir Si en la palma de mi mano está escrito ese cruel mensaje, me la corto de coraje por traidora como tú En la palma de mi mano fue donde esa señora creo que se equivocó Porque un cariño solo yo te lo daba, hoy que tú me lo brindas ya no lo quiero yo Pasaron ya los años, pasaron tantas cosas y aquellos desenganos nunca voy a olvidar Si en la palma de mi mano está escrito ese cruel mensaje, me la corto de coraje por traidora como tú ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.